Hola chicos sean bienvenidos a otro nuevo video comentando sobre la nueva actualización de Headsocker porque como sabrán en la anterior actualización cuando metieron a Starbase y a Godzilla en este grandioso juego bueno comenté en un video y la verdad tuvo bastante buen recibimiento entonces por eso voy a traer la segunda parte que espero les guste mucho tengo muchas teorías de lo que pueden ser los nuevos personajes no sabemos aún con certeza que podría ser obviamente pero podemos deducir conforme muchas cosas pueden estar pasando ya sea en el cine o cultura popular pero bueno este a continuación vamos a hablar sobre la última actualización que bueno metieron dos personajes y fue un boom porque hace tiempo ya había comentado que no metían dos personajes y ahora lo vuelven a hacer o sea ya en el mismo año ya van dos actualizaciones y no estoy mal que meten dos personajes y eso es una tremenda tremenda pasada estoy demasiado emocionado porque con anterioridad se habían tardado demasiado en traerlos o traer más de dos personajes o dos personajes inclusive y bueno esta ya es la segunda vez que traen dos personajes en este mismo año del 2021 en octubre no estoy seguro si fue a en septiembre a finales de septiembre o a principios de octubre donde postearon esto de la actualización que se viene pero se va a venir algo demasiado grande al juego chicos entonces por eso prepare este vídeo sobre los nuevos personajes y voy a estar poniendo el pantallazo de la actualización de headsocker en los personajes donde están en sombras para que les explique más o menos quienes podrían ser no bueno a base de mi opinión claro que ustedes también pueden opinar quienes creen que puedan ser en los comentarios si sienten la confianza y bueno vamos a empezar porque el personaje de la izquierda la verdad que tiene un aspecto demasiado curioso se me hace más curioso bueno los dos se me hacen curiosos pero por el la forma del cabello puede parecerse a un personaje llamado boros o lord boros del anime de one punch man que este anime bueno trata de un personaje que puede matar a todos de un golpe pero eso no es lo importante sino el villano más grande de la primera temporada que bueno para los que lo conozcan van a decir oh pues podría ser no lo sé tal vez porque ese es mi villano favorito de del anime en general que he visto me encanta su super obviamente voy a estar dejando ahorita imágenes en la pantalla para que ustedes sepan quién es y como verán su similitud con el cabello es es bestial la verdad es muy muy parecido puede ser lo digo porque inclusive ya han metido a goku a los saiyajin entonces por qué no meter a este personaje que es demasiado parecido en cuestión a su cabello entonces bueno este personaje estaría demasiado padre porque boros cuenta con tres fases la primera es cuando estás con su armadura ya esto es cuando saitama se le rompe la armadura pues digamos que libera toda su energía en un destello y esta es su segunda fase entonces bueno ya en su tercera fase es la más poderosa y la verdad que quedaría bastante bien que metieran este personaje no sé son parte de mis ilusiones que tengo que de lo que podrían meter podría ser pero quién sabe pueden meter un montón de cosas la verdad que nunca se sabe pero por eso yo traigo a base de mi opinión quienes podrían ser luego el siguiente personaje hablando de que podría ser sobre la misma sobre la misma imagen en sombra que es la izquierda que también tiene el cabello o que es del cabello con puntiagudo para que me entiendan también puede ser blanca y éste sí lo mencioné en mi vídeo pues anterior que no que no comenté puede ser blanca de street fighter porque bueno este personaje es uno de los más icónicos de este juego arcade que hubo anteriormente y bueno en la antigüedad como en los 2000 si no estoy mal entonces el parecido con el cabello también es el mismo pero digamos es lo más que se acerca porque obviamente el cabello puntiago es casi pegado pero igual no es tan tan largo como estos personajes que estoy mencionando pero se puede alargar nunca se sabe la verdad como son poderes estos personajes y explotan demasiado su potencial pues nunca se sabe verdad chicos entonces bueno también puede ser este personaje y ya ahora sí vamos a pasar con con el otro personaje que también lo tiene puntiagudo pero no lo tiene tan destacado no lo tiene tan o sea lo tiene más normal más común ahí sí tengo también varios personajes y uno de ellos que también comenté en el vídeo donde no comenté este es las que es del mismo anime de one punch men porque bueno es lo más cercano que vino investigue otros personas que tengan el cabello así hay muchísimos pero la mayoría es sobre anime y bueno no conozco muy bien a todos los animes ni sus personajes entonces lo más cercano que encontré que podría hacer es blast de one punch entonces este personaje es el héroe número uno en el anime es muy poderoso aún no se sabe bien sus poderes pero no estaría muy padre que también metieran a este a este superhéroe y bueno chicos vamos a continuar con el siguiente personaje que podría hacer a base de mi opinión repito podría ser doctor octopus sé que esto va a ser ya una idea demasiado loca lo sé pero ustedes pónganse a pensar el año pasado 2020 no estoy mal no sé si fue en el 2020 o 2021 pero cerquita está cerquita metieron o sacaron en cines la película de godzilla versus con y bueno tiempo después que soccer sacó su personaje de de king kong y sacó su versión también de godzilla y podrá hacerse la teoría de que como ahora está el boom del spider-man no way home y todo esto del doctor octopus con el duende verde electro y todos estos super villanos que guau bueno eso ya es otro tema que no queremos constocar porque es bastante amplio pero o sea justamente es 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 el boom ahorita en lo de marvel de spider-man no way home entonces head soccer podría ingeniárselas también para meter personajes de este de esta saga de películas o que tengan en relación a villanos de marvel y más específicamente a spider-man o a villanos de spider-man entonces por eso yo pensé porque no meterían un doctor octopus y metieron con contra y go metieron con y godzilla cuando sacaron la película de de esto entonces puede ser una teoría bastante aceptable desde mi punto de vista no los de ustedes pero me gustaría que metieran el doctor octopus y también ya metieron por ejemplo el duende verde ya tenemos una referencia muy clara aquí en el juego y porque no meterían a doctor octopus y me encantaría desde los mejores villanos cubo en la saga de sem rey me y bueno también de toby maguire pero estaría estaría muy padre no lo sé ustedes pero a mí me encantaría y bueno ya para ir finalizando el vídeo sobre teorías muchos han dicho que él también podría ser el personaje de la derecha podría ser venom y también es muy aceptable porque están metiendo también lo de venom está también el boom de venom está la película de venom y carnage todo es de venom también ahorita entonces porque no meterían ese personaje la verdad que es bastante aceptable y muchos ya lo están especulando claramente como hay un canal llamado world champion en donde él bueno el creador de contenido de ese canal también dijo que podría ser venom entonces bueno ahí le doy créditos a él porque ya lo había dicho entonces pues sí porque no entonces bueno la verdad que también me encantaría me encanta eso de venom carnage esos simbiontes toxin todo lo que tiene que ver con spider-man es una joya entonces porque no 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 sacarían un personaje pero pero villanos de la saga de spider-man o de spider-man como tal así que son teorías demasiado apoyadas y yo las apoyo también ya nada más queda esperar porque ya falta cada vez menos para que llegue esa actualización y los nuevos personajes estoy demasiado ansioso espero que ustedes también y creo que es más que obvio que bueno lo estamos esperando todos así que bueno dejaré el vídeo hasta aquí espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima con más y cuando traigan la nueva actualización que se vienen muy buenas cosillas por aquí en headsocker en el canal entonces bueno me despido y nos vemos hasta la próxima bye